Extranerte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu golosan Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Me propongo tanto a continuar Pero amor es la palabra Me gusta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz No me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Suéltame de la oscuridad Suéltame de la oscuridad No me dejes caer, casada Suéltame de la oscuridad Suéltame de la oscuridad